Hola gente de Youtube, hoy haremos un documental llamado El comportamiento de los aldeanos. Veremos que hacen durante el día y que hacen durante la noche. Bueno primero busquemos una aldea. Dios santo una aldea fusionada con templo. Oh my god este es el lugar perfecto. Este será nuestro escondite 100% eficaz y bueno. Ahora empezaremos a espiar. Como podemos ver estos aldeanos están haciendo una charla sobre mujeres. Oye aldeano du te gusta el porno? Si tengo el modo sexo activado la noche haremos algo muy sex. Que platica mas cursed. El aldeano 4 es raro espero que no vea porno toda la noche solo le mentí sobre que me gustaba. Vemos que el aldeano 2 no le gusta juntarse con aldeano 4. Aquí vemos unos aldeanos conversando al parecer uno se va. Me iré también do. Puta madre me quedé solo. Odio mi vida mejor me iré a matarme. Ni idea que decir xd. El día oscurece y veremos que pasará en la noche. Aquí vemos unos aldeanos en su casa refugiándose de la noche. Ahhhh tengo el modo sexo activado pero no lo puedo hacer. Callate aldeano 5 nadie te quiere. Mira aldeano Kune eres feo Kune mana te vamos a fusilar. Aquí vemos al golem de hierro que está cuidando. Yo la soy el golem y me gusta su vida. Espero en son transombies para romperle la pilla. Bueno, el golem está raro. Puta madre, un ataque zombie xd. Me está acotando el zombie. Ven para ata zombie, daremos el modo seo. ¿Dónde está el mágico zombie para pintarle su madre? Aaaaaaah, cueda un zombie, todos zorran y está armado. Listo, lo mate. Como pudimos el apocalipsis acabó y todo volvió a la normalidad. Un creeper. Hola soy el creeper eclotos y tengo el modo seo activado al cent también. Ligo quizás a domicilio lamen al nao cent de cunhuil lego en bin minutos. Ni vergas le entendí pero ok aquí acabamos nuestro aldeano chenel donde vemos que hacen los aldeanos en el día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.